En este caso es las preguntas que van dirigidas al animador Santiago Flores, él es estudiante del segundo semestre del programa de animación de la institución universitaria Salazar Herrera. Muy amablemente también ha sido voluntario para hacer algunos ejercicios y unas validaciones de mi tesis. Entonces voy a empezar de una vez con la primera pregunta para ti, Santiago. La primera pregunta es, ¿cuál es la reflexión personal sobre la experiencia para este trabajo? Bueno, pues básicamente como fuentes de la creación, creo que es importante ayudarnos entre todos como sociedad, independientemente de lo que hagamos. Entonces creo que esa es mi reflexión personal, es ser altruista y ayudar cuando se pueda. Es que es así, no hay de otra. Y con respecto pues ya al trabajo, trabajo de las animaciones, ¿qué has hecho? Creo que es algo fenomenal, o sea, es esta experiencia y son los retos que se van poniendo en el camino para poder afrontarlos. Creo que ese es un gran desafío que tenemos como seres humanos. Súper, muchas gracias, Santi. Bueno, segunda pregunta. ¿Qué grado de dificultad significó la elaboración de las animaciones? Uf, como lo mencionaba antes, creo que son nuevos retos. Son nuevos retos y para uno como artista o animador puedes pensar como en todo este tipo de problemas y poder afrontarlos de esta manera tan artística. O sea, entonces creo que sí es bastante difícil porque hay que pensar, no es solamente animar o dibujar por dibujar, no. Hay que pensar y entender lo que estamos haciendo para poder comunicar lo que queremos transmitir. Muy bien. Bueno, tercera pregunta. ¿Cuáles son los beneficios que te pueden aportar a tu trabajo de animación en general al hacer estas animaciones? Es una pregunta muy importante. Creo que es la versatilidad para uno adaptarse a los diferentes proyectos que se van presentando. Entonces, entre uno más versátil sea, pues la posibilidad de uno a coger más proyectos es mucho mayor. Entonces, por ese lado es muy bacano. Súper, súper. Muy bien. Bueno, cuarta pregunta. Bueno, estas dos preguntas, hay una que tiene que ver con directamente con las animaciones que ha realizado, que son las rotoscopias, ¿cierto? Entonces, y menciono al autor con el que estoy trabajando en este tipo de validaciones. La pregunta es, ¿cuál fue la experiencia en la creación de personajes a partir de los conceptos de las transferencias del ECOC? Es complejo, pero no imposible porque, pues de alguna manera tenemos que ponernos en ese papel de tratar de comunicar estas emociones, o lo que queremos comunicar con el personaje, ¿no? Entonces, creo que es una experiencia muy llamativa, precisamente porque nos invita a reconocer todo esto que nos rodea de alguna manera. Entonces, la actuación es fundamental para esto. Muy bien, muy bien. Bueno, y la quinta pregunta es igual, pero te la hago con respecto al otro autor que se llama Stanislavski y tiene que ver ya no con las transferencias, sino con las acciones psicofísicas, de recordar las otras animaciones que hiciste en conjunto con Alejandro, las otras que me entregaste. Entonces, es lo mismo. ¿Cómo fue tu experiencia en la creación de los personajes a partir de los conceptos de las acciones psicofísicas de Stanislavski? Creo que esta pregunta se asemeja también mucho a la anterior, no solamente por el dominio de las emociones que nosotros tratamos de interpretar mediante, pues, un dibujo, sino que es muy importante porque, como lo mencionaba antes, esto nos invita a darnos cuenta de que el ser humano se comporta de cierta manera. Y entonces, tenemos que buscar la forma de cómo podemos interpretar todas estas acciones y poderlas transmitir mediante, pues, los diferentes objetos, no sé, que nos rodean, ya sea en la creación de personajes o desde un objeto tan simple como una tabla, qué sé yo. Son muchas cosas, la verdad. Pero entonces, creo que sí, es lo más importante. Es el comportamiento del ser humano. Muy bien. Bueno, muchas gracias, entonces, por tus respuestas, Santiago. Y entonces, damos por terminada esta pequeña entrevista. Muchísimas gracias, Santiago. Sí, profe. Gracias. 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 Gracias.